Hola amigos, bienvenidos al informativo cotidiano Torino Web News en español. Iniciamos con las condiciones del tiempo para hoy, miércoles 8 de septiembre. Hoy en Turín, hoy Turín amaneció con un cielo parcialmente nublado, que se mantendrá así generalmente por todo el día, pues la tarde tendremos un cielo más sereno. Como ven a mis espaldas, la temperatura en estos momentos es de 24,7 grados centígrados y la humedad del 35%. La temperatura máxima de hoy será en torno a los 27 grados centígrados. Iniciamos con las informaciones. Este domingo 11 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en Piazza Baldofusi, a 10 años del atentado de las Todes Gemelas de New York, se llevará a cabo un encuentro con lecturas y música a cargo del Jazz Club Torino. El síndaco Piero Facino encontrará Lucia Anunciata, Mario Calabresi, Pietro Garibaldi, Francesca Pizzetti y Gianni Ziotta. Están todos invitados a participar. Pasamos a la siguiente información. Hasta el 15 de octubre, en el Museo Nacional del Cine, es posible visitar una muestra fotográfica que cuenta el camino proyectual y la realización de los trabajos de restauración de la cúpula de la Mole Antonelliana y la instalación de la joya de la luz tricolor en ocasión de los 150 años de la Unidad de Italia. La muestra es realizada en colaboración con el Comune de Torino, Comitato Italia 150 y Museo Nacional del Cinema, a cargo de Emanuela Castelli, Consuelo Olsa, Mauricio Poato. Para tener mayor información pueden visitar también la página de Cantiere Mole 2011. Pasamos a la siguiente información. La Bella Italia ha de identidad de la città capitale. Hasta el 11 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el imponente marco de la escuderia yubaziana de la Sella di Veneria, se lleva a cabo una muestra con más de 350 obras, que trazan un camino que va desde la antigüedad a la víspera de 1861 a través de las principales capitales culturales preunitarias. Torino, Firenze, Roma, Milano, Venecia, Génova, Boloña, Palma, Módena, Napoli y Palermo. La muestra propone la imagen de las diversas ciudades culturales, tradiciones y riquezas histórico-asísticas. Pasamos a la cuarta información. La muestra es un viaje que inicia en el presente y que conduce a mirar la Italia de mañana, aquella que seremos, a través de las ideas que hoy ya en día están en el territorio y que entrarán a ser parte de nuestra vida en los próximos 10 años. El corazón de la muestra está constituido de la idea, de los prototipos, de los productos, de los procesos que representan mejor la expresión de la creatividad y de la innovación italiana y es una buena ocasión para participar. Terminamos con las informaciones. Hoy jueves y mañana 9 de septiembre en la Biblioteca Nacional Universitaria se desarrollará el Convenio Nacional organizado en ocasión de la Jornada Mundial contra la Lucha del Analfabetismo, promovido por la UNESCO. Celebra una de las figuras centrales del sistema escolástico italiano, aquella del profesor de la escuela primaria. Docentes que en los últimos 150 años difunden el conocimiento de una cultura y de un lenguaje común. La participación al convenio es gratuita. Terminamos hablando de los 150 años de la unidad de Italia. Hoy hablaremos sobre Joaquín Napoleón o Joaquín Napoleón Murat. Nació en Pizzo el 25 de marzo de 1767. Fue un noble y militar francés al servicio de su cuñado Napoleón, mariscal de Francia y rey de Nápoles entre 1808 y 1815. Formó parte de la Guardia Constitucional de Luis XVI en la que iría ascendiendo a la escala de oficiales hasta que en 1798 Napoleón solicitó sus servicios para la campaña de Egipto, logrando en ella el ascenso a general. Se casó con Carolina, esmana de Napoleón, el 20 de enero de 1800. El 18 de mayo de 1804 Murat es nombrado mariscal y gran almirante del imperio. Después de estallar la guerra de la Tercera Coalición en 1806, Murat lucha en la batalla de Ulm contra los austriacos y luego en Australis contra los rusos. Murió en Pizzo el 13 de octubre de 1815. Su cuerpo fue enterrado sin pompa alguna en la iglesia de Pizzo, pero su nombre está inscrito junto al de todos los grandes mariscales napoleónicos en el Arco del Triunfo de París. Esta fue toda la información de hoy. Les agradezco por vuestra atención. Espero que tengan un buen día y nos encontramos mañana nuevamente. Gracias. 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 Gracias.